Y vamos a hablar ahora de un llamativo fenómeno astronómico que vamos a poder disfrutar en nuestro país la próxima semana, específicamente el 14 de marzo. Se le conoce popularmente como la luna de sangre. Y se le llama así justamente porque el satélite se va a ver de un color rojizo, algo así como lo de la fotografía. Es un eclipse lunar total y se va a poder ver a simple vista. Anote esta fecha en el calendario porque esa noche del 14 de marzo la luna se teñirá de rojo, conociéndose como luna de sangre. La mitología del antiguo folclor de Rumania sostenía que durante la luna roja los hombres lobos se desataban por completo, siendo más difíciles de controlar y más fácil terminar convirtiéndose en uno de ellos. Según el apocalipsis hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro y la luna se volvió como sangre. Desde entonces la luna teñida de rojo siempre se ha relacionado al juicio final. Mientras los mayas creían que era una evidencia de la lucha entre los dioses y que un monstruo se estaba devorando la luna. De ahí el miedo que imponía la luna de sangre. Es un color como cobre, pero alguien la encontró más simpático, es decir que era como sangre, entonces la llaman la luna de sangre. ¿Pero qué pasa con la luna que adquiere un color rojizo? Que ahora te lo explico. Y es debido a que si uno se pone en la luna, uno va a ver la tierra adelante y atrás de la tierra va a estar el sol. El sol está iluminando la atmósfera de la tierra y esa luz al pasar por la atmósfera se refracta y se enrojece. Entonces, bueno, una forma romántica de decirlo es que todos los amaneceres y atardeceres del mundo se están proyectando sobre la luna y es técnicamente eso. No, no será el fin del mundo ni un ataque extraterrestre, simplemente un fenómeno natural producto de un eclipse lunar, donde la tierra se interpone directamente entre el sol y la luna, proyectando su sombra sobre la superficie lunar. La luz rojiza que recibe la luna, que es mucho más suave que la luz directa del sol, es producto de nuestra atmósfera en realidad y la hace ver, claro, un rojizo oscuro, en algunas partes un poco más oscuro que en otras. Será el 14 de marzo, pero ojo con la hora. Ahora esto va a ser para los madrugadores, por aquí tengo un torpedo, a las 3.26 se va a iniciar el eclipse total. Fuimos hasta el planetario de Huachuraba para adelantarnos y ver cómo se verá la luna ese 14 de marzo. El peak de este eclipse tiene un tiempo, pero para verlo completamente del color rojizo es como aproximadamente a las 3.58 de la mañana y termina a las 7 de la mañana cuando la luna ya toma su color, vamos a decirlo, normal. Así es que si bien empieza un poco antes, les recomiendo tomar una mantita o poner la alarma, pero más o menos a las 4 de la mañana es cuando ya la van a ver completamente roja. A diferencia de lo que es un eclipse solar total, no necesitamos ningún equipo de protección para nuestros ojos, podemos observarla a ojo desnudo. Obviamente tenemos que alejarnos de las zonas de contaminación lumínica para poder observarla mucho más bonita. Además, podrá ser visto a simple vista desde cualquier punto de Chile, siempre y cuando estén los cielos despejados, siendo esta la primera luna de sangre y eclipse total de luna del año. Otra vez un corte de luz afectó durante esta jornada a más de 68.000 hogares de la región metropolitana. Significó también semáforos apagados en este primer lunes de marzo. Según la autoridad, este nuevo apagón no tiene nada que ver con el registrado el pasado martes 25 de febrero. ¿Cuál fue el problema esta vez? Lo vemos en esta nota. Para mí es un día prácticamente ya perdido porque son las 12, a la una empieza la colación. En el taller de julio no hay movimiento. Baterías apagadas, pulidoras sin uso y un sinfín de otras herramientas que no puede utilizar. Nosotros tenemos compromisos con la compañía de seguro, compromisos con clientes particulares, entonces no podemos dar ni optimizar nuestros tiempos sin la energía. Perdidas que, dice Julio, nadie paga. Pero él no fue el único afectado con el nuevo corte de luz. Recoleta, Conchalí, Renca, Cerro Navia, Santiago, Quinta Normal e Independencia. Algunas de las comunas. En total, al menos 68.000 hogares sin luz que vieron su cotidianidad perjudicada por este nuevo apagón. Aquí tenemos helado, tenemos bebida, tenemos carne. Y si las máquinas no funcionan... Claro, no puede vender tampoco. Se va perdiendo. Manuel, dueño de esta pequeña carnicería en Independencia, tampoco podía vender sus productos. Todo por este corte, que según la autoridad... Este corte de luz hay que primero señalar que no está relacionado con el corte del suministro eléctrico que tuvimos la semana pasada. Que se activan protocolos de recuperación del suministro eléctrico, en este caso están funcionando. Se va a investigar igual como se ha hecho en las otras ocasiones. Según la Sociedad Transmisora Metropolitana, todo fue un inconveniente técnico en una celda de los interruptores de la subestación Altamirano. Afectando el suministro eléctrico de clientes de la distribuidora en él. Además, aseguraban que la luz estaría completamente restablecida a las 13 horas. Sin embargo, a las 14 aún quedan 13.364 clientes sin suministro. No tengo romana, no tengo luz. No puedo moler, no puedo hacer nada. Y nada. Si sin luz no hacerlo, podemos trabajar. A mí, por ejemplo, que me digan, no, te vamos a recompensar con 20 lucas menos de luz, no me sirve. Nuevo corte de luz, esta vez durante el denominado Super Lunes de Marzo, que plantea un interrogante tras el recordado masivo apagón. ¿Qué tan frágil es el sistema? Estamos en una situación donde nuestro sistema eléctrico tiene un alto grado de vulnerabilidad. Ya sea por eventos climáticos, por falta de mantenimiento, por fallas en las instalaciones, por elementos terceros que no necesariamente tienen que ver con el clima. Y definitivamente también se están haciendo recurrentes estas fallas de protecciones que no deben operar en condiciones normales. Cortes de luz no programados que afectan el día a día de los usuarios, que en algunos casos ven pérdidas importantes en sus fuentes de trabajo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la aplicación del 25% de aranceles a importaciones de México y de Canadá a partir de mañana. Trump había postergado la aplicación de aranceles a cambio de un refuerzo en la frontera de ambos países, pero ahora desechó esa opción y decidió adoptar la medida. Una decisión que se suma a la de imponer aranceles a China, nación a la que se le aplicaría un 10% adicional a los aranceles ya impuestos en su primer mandato y que el gobierno de Joe Biden mantuvo. Luego del anuncio de Trump, la bolsa de Wall Street cayó en su peor jornada en lo que va de este año. Y además, en otra noticia de Último Minuto que llega desde Estados Unidos, hace pocos momentos se informó que ese país va a suspender la ayuda militar a Ucrania en la guerra que enfrenta contra Rusia. La pausa durará hasta que Trump determine que Ucrania demuestra un compromiso de buena fe con la paz, según informes de medios como Bloomberg y el New York Times. Todo esto se da luego del duro enfrentamiento con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Salón Oval de la Casa Blanca y donde Donald Trump dijo que el líder de Ucrania debería estar más agradecido por el apoyo de Washington. Vamos ahora a Argentina, donde el presidente Javier Milley intenta desligarse del caso Libra a la plataforma de criptomonedas que él promovió y por la cual es investigado por presunta estafa y tráfico de influencias. Esto después de que una investigación del New York Times señalara que un colaborador del presidente ofrecía a empresarios de criptomonedas reuniones con Milley a cambio de pagos de hasta 50 mil dólares. El mayor robo de criptomonedas de la historia, así describe Forbes el escándalo de Libra, la plataforma de criptomonedas que el presidente argentino Javier Milley promovió y que solo horas después hizo perder millones de dólares a quienes invirtieron en ella. Lo que me propusieron es que iban a crear un instrumento para darle financiamiento a esos proyectos y a mí me pareció bárbaro. Todo lo que sea para ayudar a los argentinos a mí me entusiasma. Así explicaba Milley al canal LN+, las motivaciones que tuvo para postear el mensaje que le ha generado uno de sus mayores dolores de cabeza desde que llegó a la Casa Rosada. Pero Forbes no es la única publicación estadounidense que habló del tema. El sábado el New York Times publicaba una investigación en la que se asegura que el consultor Mariano Novelli, estrecho colaborador del mandatario, habría ofrecido a empresarios de criptomonedas cerrar reuniones con Milley a cambio de pagos de hasta 50 mil dólares. Parece un conjunto de chimento, de peluquería, de despechadas. Un problema de terceros con terceros no es un problema mío. Está claro, ¿no? No es un problema mío. No es un problema mío ni de mis funcionarios. Cristina Fernández respondió al discurso que Milley ofreció en el inicio del año legislativo y aludiendo al caso Libra. El mandatario contraatacó con las investigaciones que pesan sobre la expresidenta. Hoy salió Cristina a decirle a usted estafador serial, negador. Cristina diciéndome estafador serial. Le aviso que la que está dos veces condenada es ella. Tiene el problema de la causa Los Auses, JT de Sur, Diego La Rosadita, Diego Vialidad. O sea, le encontraron cinco palos verdes en la caja a la hija que nunca laburó. Vamos, vamos, seamos serios. Milley aseguró que perseguirá a los periodistas que, según él, lo han calumniado a esto, mientras en España se ha solicitado la apertura de otra investigación por las millonarias pérdidas que sufrieron quienes entraron a la plataforma de criptomonedas después del tuit de Milley.